Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdita Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Y regreso Al ver mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaron que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las dos Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdita Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar ¡Gracias! ¡Gracias!